Llegamos a la risa, escúchame que todo está encendido Mujeres más arriba que eso es mío Un par de flores muy vicios Ya estamos bailando disco Muchas botellas como bien garisco VIP, mucha falta, mucho chistro Ese como Macamón que salga visto Llegamos a romper luz siendo bien elegante La disco se desplandece cuando brillan los diamantillas Se que quiere fuego la chamaca Se pone bien demoniaca Si nos venga tantos vacas junto a Dari Pues nunca pa'l party vamos a romper la disc Hasta que vi en mi zona Reguliándola con pico Nos pusimos pa' la calle y nos quedamos con to' Nos pusimos pa' la disco y nos quedamos con to' La gata quiere engañemos pa' que le dé conto Y si te guillen payaso pues te pasa muerto La gata quiere engañemos pa' que le dé conto Y si te guillen payaso pues te pasa muerto Seguimos encendido, la gata quiere fuego Y si te guillenirti en fuego Y tu bien sabes que ya yo no estoy pa' huevo Seguimos encendido, la gata quiere fuego Poco en cordial mami y después no me lo vejo Mira quien llegó soy yo El dueño del party Mabelarca Mister Kachán Cari Siempre activo No me gustan las palas Con un praised mas puro que el perito de Cali Ya no me cambia